Y bueno, por el momento vamos bien con el directo, ninguna trabación, todo perfecto, el rendimiento del directo va estable, así mismo con el juego. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando y pues obviamente también, si no me equivoco, hemos enfrentado a un dragón, ¿vale? No simplemente es un dragón, sino que obviamente ese dragón lo tenemos que liberar, pero por ciertas razones, por nuestro nivel que teníamos en ese momento, no podíamos conseguirlo. Ya que nos salían bastantes enemigos con un nivel morado, o sea, eran superiores, su rango era increíblemente destrozante, ¿vale? Pues creo que no suena bastante mal, así como lo dije, pero pues obviamente nosotros al tener armadura verde, ellos tenían armadura morada, madre mía, que trabamiento de nivel, dios, madre mía. Y bueno, ahorita en este momento, pues tenemos nuestro equipamiento con una armadura azul, y hemos mejorado tanto como esas habilidades, y pues básicamente también le hemos comprado una armadura a nuestro pequeño Atreus, así como lo estarán viendo chat. Y bueno, ahorita por el momento no tenemos experiencia como para ir mejorando nuestras habilidades y comprarlas, así que eso es un pequeño problema chat. Vale, se supone que una vez estando aquí teníamos que regresar al bote, si no me equivoco, creo que teníamos que regresar al bote. ¿Y ahora qué? Quizá Freya debe darle un vistazo al niño. A ver, a ver, un momento. Creo que aquí se me está olvidando una parte, porque recuerdo que obviamente habíamos estado en otro lugar. Vale, creo que es aquí chat, creo que es aquí. Aliseidra, hola, ¿qué tal? Bienvenida, espero que tengas una increíble tarde y te la estés pasando súper bien, bienvenida. ¿Qué tal Valentina? Bienvenida al directo, espero que tengas una increíble tarde y te la estés pasando súper bien, bienvenido. Y bueno chat, eso es lo que les decía, ese es el mágico que nos permite ver claramente, vale, como dice, encuentra el punto de unión con L y presiona RT para golpear, presiona B para salir. Tenemos que hacer esto y cuando encontremos el punto débil, tenemos que golpearlo para que esto se pueda destrozar. Vale, vamos a encontrar el punto, a ver, a ver. Por aquí está, por aquí está, perfecto y lo tenemos, vale. En esta ocasión creo que se necesitan tres, el otro está por aquí. A ver, a ver, a ver si me deja, madre mía que esto se me está, esto está costando. Vale, y ya con eso lo tenemos ya. Increíble. Y bueno, pues, a ver, aposento oculto de Odín. Y pues bueno, ya que recuerdo, aquí en esta zona, el directo se me había caído. Espero que en esta vez no se caiga el directo, ya he reportado a mi internet, he reiniciado el modem tanto como el router. Y pues obviamente no entiendo a qué se deba esta pérdida de directo. Cada momento se cae el directo y la verdad no entiendo a qué se deba ya. Me aplicaría el enorme cierre mágico del lado de afuera. Pero es más que eso. Tengo la sensación de que algo nos espera ahí abajo. Te encanta decir cosas de mal agüero, muchacho. ¿Algo como qué? No estoy seguro. Algo poderoso. Lo que sea que sientas, niño, podremos con ello. Llegamos hasta aquí, ¿no? Sí. Ah, cierto, cierto. Voy a cambiar la parte del escudo y voy a poner la de suerte de la eras. Un recuerdo de la difunta esposa de Kratos, ¿vale? Esto nos puede aumentar un poco más, así que un poco más de daño, así que nos viene perfecto. El otro era como un refuerzo de salud al momento de que nosotros tuviéramos la recarga. Podríamos acceder con LV, LT y apretando B para poder tener un poco más de salud por unos ciertos segundos. Solamente que no nos sube mucho, así que yo lo veo como inservible, ¿no? Y bueno. Vale, aquí se empezó a trabar. ¡Voy! Vale, tengo una idea. ¡Vamos! 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 Tengo que ganarle. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien, mi mano? ¡Cuidado, padre! ¡No estoy listo! ¡No lo creo! ¡Vamos, vamos! ¡No se me olvida! ¡No! ¡Vamos! 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 No, no puedo ganarle Me estoy fastidiando de esto ¿Pero por qué? ¡Cuidado, padre! ¡Vamos! ¡Puerto, no puedo! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! No me la dio ¡Cuidado! ¡Casi listo! ¡Padre! Estarás bien. ¡Pluma! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No puedo con esto, chico Ya no puedo con esto Cuidado, padre Vamos, vamos Cuidado, padre Vamos Ahora si no nos está bajando nada de vida Vamos 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 a conseguir bateos Por fin Es nuestro momento Es nuestro momento No, pero... ¿Pero qué dice? Todo bien por allá No estoy listo Vamos Vamos En el otro momento, ateos Vamos ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te estás moviendo un poco lento! Necesito vida ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Podemos conseguirlo! ¡Podemos conseguirlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Si seguimos así podemos conseguirlo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Increíble! ¡Si esto lo fuera hecho desde el principio lo fuéramos conseguido! ¡Llevamos una hora de directo y madre mía, no lo conseguía! ¡Vamos! ¡Antes de que nos mate! ¡Lo bueno es que tenemos toda la piedra de resurrección todavía! ¡Vamos, chat! ¡Vamos, chat! ¡Perfecto! Ya casi lo tenemos ¡Casi lo tenemos! ¡Sin usar la piedra de resurrección! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Encuentra, chat! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chat! ¡Vamos! ¡Perfecto! Por fin, por fin, por fin, por fin, lo conseguimos Por fin, lo conseguimos ¡Increíble, chat! Después de una hora, lo tenemos Después de una hora, chat Me liberaron de mi forma corrupta Tienen mi eterna gratitud Pero, mis hermanas siguen atrapadas ¡Madre mía! Tomen mi yelmo Encuéntrenlas Libérenlas El destino de las Valkirias Depende de ustedes ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Madre mía! Después de una hora, veinte minutos Lo hemos conseguido ¡Increíble! ¡Wow! ¡Buenísima! Un favor, legendario Parece importante Eso por decirlo finamente, amigo ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta Vamos a ver qué dice Sé más que la mayoría Pero gran parte de su historia Se mantiene en secreto Mi propia experiencia con las Valkirias Termina con mi reclusión Estás evadiendo la pregunta, cabeza Como dije, hermano Es complicado No sé cómo ni por qué Se convirtieron en criaturas Tan retorcidas Pero quizás Si podemos liberar a más de ellas ¿Quieres que enfrentemos más de eso? El destino de las Valkirias ¿Qué nos espera, chat? No hay esfuerzo más valioso Será peligroso Bueno, eso no te detuvo antes ¿O sí? Ese es el espíritu Un favor, legendario Comenzaste Un favor, legendario Las Valkirias corruptas Son criaturas poderosas Que se encuentran En las profundidades De la cámara oculta de Odín Y otros reinos Derrotarlas No es una tarea sencilla Obviamente no Nos ha costado Casi toda nuestra vida Aquí peleando junto a ellas Una hora Y treinta minutos Y apenas hasta ahorita Lo hemos conseguido Encuentra y derrota A todas las Valkirias corruptas Para desvelar la verdad Y recibir recompensas legendarias ¿Vale? En Yelmo de Goon Legendario El Yelmo de la Valkiria Goon Conserva vestigios De su espíritu Que anhela reunirse Con sus hermanas